¡Aplausos! Para dar inicio a esta ceremonia, en vez de pedir un minuto de silencio, voy a pedir un aplauso fuerte y acogedor por Daniel Zamuna. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy es un día muy especial para el país y especialmente para la comunidad de los derechos humanos, por primera vez se entrega el premio nacional que establecido la ley que dio origen al Instituto Nacional de Derechos Humanos, contempló este reconocimiento con el propósito de cultivar una memoria histórica sana de la nación chilena, resaltando y valorando cada dos años a una mujer o un hombre que se haya distinguido en tal esfuerzo. No cabe duda de que dicho propósito se ha cumplido cabalmente desde el momento que el Consejo del Instituto ha otorgado, por unanimidad, a Viviana Díaz Caro, representante de la Universidad Nacional de Derechos Humanos, A continuación, se dirige a ustedes la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríez. Buenas tardes a todos y a todas, autoridades, amigos, amigas de las organizaciones de la sociedad civil. Un defensor o defensora de derechos humanos es, de acuerdo a la Declaración sobre Defensores, toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional. La labor que llevan a cabo los y las defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos y para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, en tanto su labor implica y beneficia a la sociedad toda. No obstante, el reconocimiento internacional del que gozan son objeto constante en todo el mundo de intimidación, persecuciones y violencias severas. Se trata de Estados que en muchos casos, lejos de comprender el aporte que realizan, buscan acallarlos y estigmatizarlos, con el objeto de desanimarlos, atemorizarlos o silenciar sus denuncias y reclamos. Esto sucedió en Chile, pero hemos aprendido a ser vigilantes de lo que pasa con nuestros derechos. Sabemos cuán frágiles son. Y sin embargo, nunca ha habido tantas voluntades alertas como las hay hoy. Con este Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga el Instituto Nacional de Derechos Humanos, queremos expresar a nombre de muchos el respeto y apoyo a quienes han dedicado sus vidas a combatir el horror, a promover una sociedad más justa y solidaria, a erradicar de nuestra convivencia democrática el privilegio, el abuso y la desigualdad. Este premio, estimados amigos y amigas, va al encuentro de quienes promueven y defienden los derechos humanos, a quienes se movilizan para defenderlos donde quiera que estén amenazados. Viviana Díaz es una defensora de derechos humanos. Frente a los miles que callaron o que fueron indiferentes, ella elevó, junto a muchas otras y otros, su voz. Tantos que callaron y callan. Tantos que fueron indiferentes y que lo son aún hoy. La esperanza siempre llega de la mano de aquellos y aquellas a los que el silencio no domina, que no pudieron ni quisieron ser indiferentes. Aquellos y aquellas que supieron que la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. Que el silencio alienta al verdugo, nunca al atormentado. Hombres y mujeres que desde su humanidad han hecho la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad y el tormento, entre el respeto y la violencia. ¿Cuántos de los presentes hoy aquí no responden a este retrato? Es esto lo que queremos celebrar hoy día. Para ellos y ellas es este premio que rinde homenaje esta vez en Viviana Díaz. Durante mucho tiempo fue difícil aprender qué era la universalidad e integralidad de los derechos humanos. Todo remitía a exilio, a prisión, a tortura, a desaparición. La recuperación de la democracia ha supuesto el desafío de ampliar la mirada hacia el ancho mundo de los derechos que son vulnerados en contextos ya no autoritarios. Y es que la violencia de situaciones límites, como es el caso de dictaduras y de guerras, es la reedición exacerbada de aquella ejercida en tiempos de paz. Esta desigualdad es la que legitima esta otra violencia, la que permite no ver en el otro, en ella, a uno igual. Es lo que impide reconocer en esa humanidad la propia. Eso hoy, estimada Viviana, nos queda claro. Dondequiera que alguien fuere perseguido o discriminado por su condición sexual, su género, su origen social, étnico, sus capacidades diferentes, su religión o ideas políticas, ese lugar, en ese momento, debe convertirse para nosotros defensores en el centro del universo. Nuestra tarea es dar a conocer y exigir reconocimiento de lo que ha ocurrido y lo que ocurre en el ámbito de los derechos humanos, la violación de ellos o la limitación en su ejercicio. Conocer da cuenta del valor de la verdad, el reconocimiento del valor de la democracia. Este primer Premio Nacional de Derechos Humanos tiene por objeto reconocer en tu persona a quienes lucharon por los derechos de muchos en los oscuros días de la dictadura y que han proyectado su lucha hasta la actualidad. Ya vendrán en el futuro otros defensores que se destacarán en la defensa de otros colectivos, de otros grupos y que habrán dado a conocer y exigido reconocimiento y protección para los derechos de esos grupos o colectivos. Es necesario hoy recordar de dónde venimos y darle continuidad en democracia a la defensa de los derechos humanos. Así es, nuestra sociedad, nuestro país se ha democratizado en gran medida gracias a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pienso en aquellas que se atrevieron a exigir que el voto fuera realmente universal, en los que lucharon por los derechos laborales y de asociación de las y los trabajadores, en los que han defendido los derechos de las y los migrantes, de nuestros pueblos indígenas, de la diversidad o disidencia sexual, de aquellos y aquellas con necesidades especiales. Muchos de ellos están aquí esta tarde. Todos y todas, los de ayer y de hoy, han hecho de este país un país más democrático. Frente a la inmensa tarea que queda por realizar, las nuevas generaciones podrán recurrir a nuevas fuentes de coraje, de libertad y solidaridad, en el ejemplo de quienes les precedieron, de hombres y mujeres de diferentes regiones y países, de diferentes condiciones que tienen en común la valentía y la perseverancia para hacer oír su voz. Gracias. Quiero invitar nuevamente al escenario a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríez, para que haga entrega oficial del primer Premio Nacional de los Derechos Humanos, a Viviana Díaz Cáceres. ¡Aplausos! 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 Dili, invito a que le dieran unas palabras. Muy buenas tardes, saludo a la señora Lorena Fríez, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los integrantes del directorio de este instituto, a todos aquellos que esta tarde están en esta sala, amigas, amigos, compañeras, compañeros. También saludo especial a la embajadora de Venezuela que nos acompaña esta tarde. También saludo al señor ministro de Justicia que está presente esta tarde con nosotros. En septiembre de este año se cumplirán 39 años del golpe de Estado en nuestro país. El amanecer de ese fatídico 11 de septiembre cambió la vida de millones de chilenos y chilenas y por ende de mi familia. Mi padre, Víctor Díaz López, había conocido a mi madre, Selenisa Caro, en Tofagasta. A los 20 días de haberse casado en 1947, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, fue detenido y relegado a Pizagua junto a muchos otros compañeros. Se enferma de gravedad que mi madre lucha porque le permitan llegar hasta allá, en donde permanece junto a él hasta poco tiempo antes de dar a luz a mi hermana Victoria. Años después, en 1956, encontrándonos de vacaciones en Tofagasta, se produce una huelga en la oficina de Pedro de Artilia y mi padre, por su sola calidad de dirigente comunista, es detenido y relegado a Putre. Al momento del golpe militar, ocupaba el cargo de subsecretario general del Partido Comunista y Consejero Nacional de la Central Única de Trabajadores de Chile. Después de 32 meses de vivir y luchar en la clandestinidad, es detenido el 12 de mayo de 1976. Se le pierde su rastro en Villa Grimaldi. Con mi madre y mis hermanos empezamos la búsqueda. Gracias al apoyo brindado por la vicaría de la solidaridad a mi familia, como a tantos miles de chilenos que sufrían prisión política, relegación, tortura, exilio, se nos abrió una puerta que solo se cerró cuando esta querida institución dio por finalizada su labor en octubre de 1992. Anteriormente, esta labor la habían cumplido el Comité de Cooperación para la Paz, luego la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas FACI, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, el Servicio Paz y Justicia, CERPAJ, la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDE, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras, el Instituto Latinoamericano de Salud Mental, ILAS, y también la Comisión de Derechos Humanos Juveniles, CODEJU, por nombrar algunas. Hoy, quiero compartir con ustedes el hecho que determinó mi existencia desde el año 1976. En septiembre de ese año, junto a mi madre, logramos entrevistarnos con José María Izaguirre, Presidenta de la Corte Suprema, a raíz de los primeros antecedentes que señalaban que mi padre se encontraba en Villa Grimaldi. Había sido cariado con Martu Garte y ella nos envió un mensaje con una compañera que recuperó su libertad que decía que ni ella ni mi padre saldrían con vida de ese lugar. Ambos habían sido brutalmente torturados. Le pedimos que hiciera algo, que lo iban a matar, que hacía tres años que lo buscaban por ser el secretario general en la clandestinidad del partido. Al narrarle todos estos antecedentes, se dirigió a mí y me dijo, pero qué imaginación tiene usted, ¿por qué no se va a su casa y escribe un libro? Le supliqué que hiciera algo, que los estaban matando solo por ser comunistas, pero no hizo nada. Esa tarde, al salir de los tribunales, me prometí que daría mi vida, que pondría todo mi empeño en rescatarlo con vida. Me sentí indefensa, impotente de no poder ayudarlo más. Mi madre me pedía que no llorara, que había que ser fuerte, que nada sería fácil. En la lucha por encontrarlo, poco a poco fuimos conociendo otras historias de vida en donde si bien el color político de cada uno de nuestros familiares era importante, nos fuimos dando cuenta que nos hermanábamos en el mismo dolor, en la misma pregunta. ¿Dónde están nuestros hermanos, hijos, padres, esposos? Comenzaba así su universalidad como detenidos desaparecidos. Para miles de chilenos hasta el día de hoy, esta pregunta no ha obtenido respuesta. Permanecerá imborrable en mi memoria lo vivido junto a los familiares de Lonquén, de Laja, del Patio 29, de Pizagua, de Paine, en fin, de todo Chile con los cuales he compartido sus dolores, que son los míos. Luego, la lucha a nivel continental con los familiares de otros países, de toda América Latina, ya que el desaparecimiento forzado no fue un hecho aislado, sino una práctica del terrorismo de Estado a nivel mundial. Han pasado 36 largos años y cuánta razón tuvo mi madre, la vida no fue fácil. No solo no pudimos salvarle la vida a él ni a muchos otros de sus compañeros. Mi madre partió sin conocer la verdad en 1997, pero algo intuía y pidió que sus cenizas fueran lanzadas al mar. Mi hermana Victoria ha seguido el mismo camino que yo y nuestro hermano Visto, por su opción de luz y consecuencia, continúa su destierro forzado desde hace 20 años. Para llegar a aproximarnos a la verdad, pasaron más de 30 años y esa verdad traspasó todos los límites de lo imaginable. Mi padre y muchos de sus compañeros fueron asesinados de una forma no solo horrible, sino cobarde. Estos crímenes ocurrieron en el siniestro cuartel de exterminio de Simón Bolívar, del cual solo conocimos de su existencia en enero de 2007. Es el valor intransable de la justicia. Lo único que puede mitigar en parte el dolor después de conocer la verdad es el valor intransable de la justicia. El crimen jamás debe resultar victorioso sobre la exigencia, sobre la vida y la exigencia ciudadana. Por ello, cuando me entregan este primer premio nacional de derechos humanos, lo recibo con serenidad, humildad y consciente de lo que significa. Me siento emocionada, sorprendida, feliz, agradecida, apoyada. Quizás me falten palabras, pero sé que también es una nueva responsabilidad a futuro. Las nuevas generaciones seguirán escribiendo la historia, se nutrirán de nuestras vivencias y de nuestro actual. La represión ciega y brutal no sirve. El entendimiento pasa por la discusión, por la búsqueda de soluciones prácticas y viables. El pasado debiera servirnos de referencia para enfrentar este presente convulsionado por la crisis económica mundial, por movimientos libertarios en los países árabes y por reivindicaciones sociales en esta América Latina. El sur de Chile también tiene derechos humanos y el norte también. Este premio lo recibo en nombre de todos aquellos familiares que se han alegrado con este reconocimiento, muchos de los cuales me acompañan esta noche. Y también de aquellos que ya no están con nosotros, personas inolvidables, que me permitiré mencionar a algunos, como Sola Sierra, la lista es determinada. Este premio es un reconocimiento, reconocimiento a la labor que los familiares de las víctimas de la dictadura militar hemos realizado durante todos estos años en la búsqueda de la verdad y la justicia, por la recuperación de la memoria histórica, por la reparación y porque nunca más en Chile se vuelvan a violar los derechos humanos. Agradezco a todos aquellos quienes pensaron en mí para este reconocimiento, en especial a don Andrés Elwin Asoja. Y a todas esas personas que pertenecen a esas instituciones tan queridas que antes mencioné y al Instituto Nacional de Derechos Humanos que me lo ha otorgado por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Antes de bajar, quiero ver dos cosas. La primera es que no puedo hoy dejar de recordar y entregar mi apoyo a la familia de Daniel Samudio en su nombre y tantos otros nombres que por la impunidad vigente como este crimen se permite que se cometa hoy día en nuestro país. Así que a la familia de Daniel Samudio todo mi cariño, mi respeto y ojalá que en este caso se logre hacer justicia. Gracias. Hace poco rato me ha llegado este mensaje que viene de Nueva York, fechado hoy 28 de marzo de 2012. Dice, querida Viviana, me llena de alegría saber que el primer premio nacional de los derechos humanos que se entregan en mi patria es para una mujer y que esa mujer eres tú. En tu nombre se representan muchos nombres de hombres y mujeres que han puesto su vida, muchas veces la de sus hijos y sus familias, al servicio de una búsqueda que comenzó primero con sus seres queridos, luego con la verdad, más tarde la justicia y sobre todo la búsqueda de una memoria sanadora para el país, para las personas. Chile ha hecho un camino doloroso. Desde la recuperación de la democracia han sido muchas las personas que hemos sido obstinadas, incluso porfiadas en el empeño de perseverar una bandera de lucha que mantenga en alto la defensa y promoción de los derechos humanos. Es el único camino posible para encontrar justicia, fortalecer la democracia y asegurar un país más tolerante, diverso y respetuoso de las diferencias. Recibe en mi nombre y en el de mi madre, Ángela Géria, un abrazo fuerte y cariñoso que puede expresar nuestra admiración por el trabajo realizado y fuerza el volante. Michelle Bacilea. Gracias. Nunca han faltado los artistas en la lucha de los derechos humanos y esta vez tampoco va a faltar. Voy a invitar a este escenario al Álvaro Enríquez que hoy va a representar un día yo la voz de muchos artistas para el homenaje a la Biblia. Así que ya viene por ahí. Muy honrado de estar acá. Un saludo a Viviana y a todos ustedes. El respeto y admiración. Para ti. Para ti. Cuando por primera vez que vi, no supe que el cielo era para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. O. A mí nunca más podré cumplir, nunca más podré soñar con la vida, no seas tú. Gastaré toda mi vida de comprar Gastaré toda mi vida de más Más Mucho más, mucho más El amor tendrá que esperar Como en la toma descansar De tu y de mí, de tu y de mí Pero el amor tendrá que esperar Como en la toma descansar De tu y de mí, de tu y de mí Gastaré toda mi vida de comprar Gastaré toda mi vida de más De tu y de mí, de tu y de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gastaré toda mi vida de comprar Y más Y más Y más Y más Porque un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos culminó Un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos culminó Un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos deslumbró ¡Oh, oh, oh! Gracias.